Eh, 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 para la gente de Perú, México, Chile, que trabaje, escucha Eh, 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 eh Melodía acá, melodía acá Y me dijo así, escucha bien No entierre una zanahoria, no voy a enterrar a Chaucha Para recuperar su amor, hay que enterrarla va a estar Poniendo, sacando, poniendo, sacando, poniendo, sacando Estuve en cibersegana, pon enterrar la batata Pon enterrar la batata, en la puerta de mi casa Estuve en cibersegana, pon enterrar la batata Pon enterrar la batata, en la puerta de mi casa ¡Gordome bruto! En Córdoba, capitán, en el barrio de Villapáez La violenta de esas mujeres que te curan de todo lo mal Fui a verla por más de amor, fui a verla por mi amorcito A ver si esa mujer me saca con tu dulcito Venido junto a la oreja, te abrigo a mi chau No entierre una zanahoria, no voy a enterrar a Chaucha Para recuperar su amor, hay que enterrarla va a estar Poniendo, sacando, poniendo, sacando Estuve en cibersegana, pon enterrar la batata Pon enterrar la batata, en la puerta de mi casa Yo estuve seis veces en cibersegana, pon enterrar la batata Pon enterrar la batata, en la puerta de mi casa Yo estuve seis veces en cibersegana, pon enterrar la batata Pon enterrar la batata, en la puerta de mi casa Vecinos me insultaban y otros aplaudían Pero yo terminé, parteteando en la comisaría Porque soy cordobés y cuartetero De corazón, ¿oíste? Sí, toma para vos Sí, corto, va DJ, no es loco